Y esta es la música ecuatoriana, desde Quito, la mitad del mundo, para todo el mundo. Con Miguel Almache y Olmedo Torres. Así, ola, y, y, y. ¡Equilidito, por favor! Así, así se baila. Con gusto, con humor. ¡Equilidito! ¡Equilidito! ¡Bailen con alegría! ¡Ahora, chimpelita! Otra vueltecita Bailando Y tomando un tragrito Y tomando un tragrito Y tomando un tragrito